Música Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy voy a sacar de dudas a toda esa gente que dice Caramelo, tu que opinas de la gente que usa teclado y ratón en consola Pues bien, Ubisoft ha tomado cartas en el asunto y se ha postulado ¿Qué significa todo esto? Que Ubisoft ha prohibido, confirma que hacer Bueno, que usar teclado y ratón en consola es baneable Es como hacer trampas, por tanto se le puede reportar Dar las gracias al usuario 18121998 Un usuario nuevo en Reddit, que tuvo la amabilidad de coger y preguntárselo De buenas maneras a Ubisoft, bueno al soporte de Ubisoft Le dijo tal que así, le voy a traducir tal cual Dice, hola, dice, ¿puedo preguntar si se ha hecho algo con el teclado y ratón en consola? Y se puede saber si está baneable en los eSports O cuando la gente juegue en Ranked Y responde Luke O sea, responde, perdón Ubisoft Dice, hola Luke, el teclado y ratón no están permitidos para los juegos clasificados Es decir, no están permitidos para las Ranked Si sospechas de que alguien usa el teclado y ratón en una partida igualada Ranked De consola Definitivamente puedes tomar un vídeo de ese juego y enviárnoslo Solo nos hace falta el vídeo y el nombre de ese usuario Para poder investigarlo con toda seguridad Pues ya sabéis, muy fácil Si sospechas de que alguien juega con mando, muy fácil Es decir, en Play es tan sencillo como por ejemplo Botón de sale, pum, vale, pulsa su PC al menos en la configuración que yo tengo puesta Y se empieza a grabar ¿Vale? Es muy fácil saber quién está jugando con ratón Y quién está jugando con mando ¿Por qué? Porque el movimiento del ratón es mucho más libre Sin embargo, el del teclado Perdón, el del mando es mucho más lineal ¿Vale? Es muy lineal, vertical, horizontal Sin embargo, el ratón es mucho más circular Es decir, puede hacer Se nota prácticamente muy fácilmente Quien está utilizando un teclado de ratón Y quien usa el mando, ¿vale? Es muy sencillo, la verdad Así que ya sabéis Si solo queréis Bueno, si queréis denunciar a alguien Muy fácil Os voy a poner un ejemplo Os pondré por aquí abajo Bueno, la página del soporte de Ubisoft ¿Vale? Por si queréis denunciarlo ahí Aunque si ponéis Soporte Ubisoft en Google Os aparece perfectamente Por ejemplo Vamos a poner que yo soy el supuesto tramposo ¿Vale? Que juego con teclado de ratón en consola Tenéis que sacarme un vídeo Jugando Bueno, o matando yo ¿Vale? Bueno, o incluso De igual Si es vuestro aliado El que está haciendo trampas Lo grabéis igual ¿Vale? Porque se va a ver muy fácil Cómo se mueve Cómo apunta Cómo todo Muy fácil En mi caso Mi nombre sería Caramelo barra baja ninja Lo apuntáis Y como prueba Necesitáis el vídeo Ya que no podéis Bueno, no podéis incriminar a nadie O culpar a nadie Sin tener una prueba ¿Vale? Es algo bastante sencillo La verdad es que esto se esperaba Desde hace muchísimo tiempo No sé si esto realmente Lo han puesto Ahora Es decir, esto lo han implementado Ahora O lleva puesto mucho tiempo Como veis Este post Este post Este post Es de hace Bueno, de hace 16 horas solamente O sea que es Relativamente muy muy nuevo ¿Vale? Así que ¿Quién sabe? La verdad es que tenéis muchas ganas De hablar al respecto De todo este tema Del tema del teclado de ratón en consola Siempre he dicho Que es una ventaja muy grande Para el que tenga el teclado de ratón ¿Por qué? Porque el teclado de ratón Es perfecto para los juegos de shooter ¿Vale? El mando En mi caso Como yo lo veo Os digo una cosa He sido de toda la vida De consola Y puedo decir por eso Que el teclado y ratón Es mucho mejor que el mando Para juegos de shooter De disparo ¿Vale? Me da igual que llevéis No sé cuántas horas en Rainbow Da igual ¿Vale? Llevo desde que era pequeño Con la PS1 Play 2 Play 2 Play 3 En este caso Play 4 ¿Vale? No hay ningún tipo de duda Por eso sé que es una gran ventaja Que la gente juegue con eso Y por eso mucha gente Bueno, muchas veces la gente Se queja de Caramelo Es que por ejemplo En Xbox me han dicho Caramelo Es que a partir de platino En Xbox Tú juegas con teclado de ratón Es en plan En serio Es una Bueno, es un poco En fin Es un poco Duro Es un poco Castaña La verdad En ese sentido Porque, hostia Tú juegas normal y corriente ¿Vale? Si quieres jugar con teclado de ratón Vente a PC ¿Vale? No sé Vente a PC Compañero ¿Vale? Si tenéis algún amigo Que juegue en PC O sea, que juegue en Play 4 Pero con teclado de ratón O sea, o lo denunciáis O se lo decís ¿Vale? Es en plan, tío Deja de jugar con esa mierda Porque Realmente no eres nadie ¿Vale? O sea, si quieres ser bueno Con teclado de ratón Vente a PC No te quedes jugando Contra gente Que tiene desventajas ¿Vale? Porque la gente está jugando Con mando ¿Vale? Una consola que está hecha Para jugar con el mando ¿Vale? Es como si en PC Te pones a meterte Wallhack Aimbot ¿Vale? Que todos tiros vayan a la cabeza Y ves a través de las paredes En plan No, es que yo puedo hacerlo Ya, pero es trampa, tío ¿Vale? Estás jugando con una ventaja Que el resto no tiene Por aquí en los comentarios Podemos ver a gente que dice Me han acusado de usar Eh... Bueno De usar teclado de ratón Varias veces Dice Y tengo un aim de patata ¿Vale? O sea, tengo un potato aim Lo que viene a ser Que es malísimo disparando Y que le han acusado De, bueno De tener teclado de ratón Por eso digo Que siempre no podéis acusar A la gente De que use trampas O de que use teclado de ratón Sin tener pruebas ¿Por qué? Porque obviamente No va a hacer caso Ubisoft ¿Vale? Ubisoft Tienes en cuenta Que tienes que banear A alguien de por vida ¿Vale? O durante un tiempo Depende de lo grave Que sea la situación Según las pruebas que tú tengas Si tú no tienes pruebas ninguna En el caso ¿Vale? Tú no puedes decir Baneaza a este hijo de perra Porque es que me ha matado Y tiene teclado de ratón En plan Y te va a decir Ubisoft Es que yo creo que Te va a contestar en plan Tío, apórtame pruebas En plan Sí, te quejas mucho Estás aquí en plan Todo agresivo Pero tío Háblame bien ¿Vale? Soy el soporte de Ubisoft Háblame bien Dame pruebas Y haré algo con él ¿No crees? Como hizo él Por ejemplo El muchacho este Lo hizo muy ampliamente Hola ¿Puedo preguntar si alguien Bueno, si se puede hacer algo Acerca de tal, tal, tal Y obviamente Le respondió Pues amablemente Como debe ser Dice Ah, ok Thank you Vale, o sea Lo hizo muy No sé Lo hizo bastante bien Así como se debe Tratar con el soporte ¿Vale? Porque muchas veces La gente se piensa que No sé Que aunque estés hablando Con un soporte de un juego Aunque ese juego tenga fallos Te da la No sé Te da la libertad O el derecho De poder insultarles O decirles lo que sea Y luego encima Que rasque Que te ayuden ¿Sabes? En plan tío No puede ser Mira, podemos leer aquí Todos los comentarios Dice Y me han recusado Dice Un controlador para PC Ah, por cierto Muy cierto ¿Vale? Porque esto También lo estuve leyendo ayer Está por aquí en los comentarios Caramelo ¿Y cómo se sabe ¿Cómo sabrá Ubisoft Que alguien está usando Realmente un teclado de ratón? Pues bien Cuando tú enchufas Algo ¿Vale? Un controlador A la consola Ya sea en Play 4 O PC La consola Te detecta Como que has enchufado Un dispositivo Un dispositivo externo ¿Qué significa eso? Que ese dispositivo Si tú baneas a esa persona Ubisoft va a ver Que ese dispositivo Es de un teclado O de un ratón ¿Por qué? Porque todo lo que se enchufe A una consola Tiene un nombre de serie Tiene un número de serie Tiene un nombre ¿Vale? Es decir Si tú enchufas Un teclado y un ratón Ya sea No sé Preparado para Play 4 La Play 4 Cuando tú lo enchufes Y Ubisoft Digamos Te registre Digamos Te analice Te investigue En este caso Va a ver Que estás usando Teclado de ratón ¿Vale? Es así de sencillo Luego tú ya podrás decir No es que el teclado de ratón Lo uso para otros juegos Ya Mis huevos ¿Vale? O sea No me jodas ¿Vale? Por eso Es más Creo que viene Pre aquí abajo A ver Dice ¿Y cómo vas a demostrar Una ya quiera? A ver Dice Aquí dice Un es el juego en la PC Y es extremadamente obvio Cuando alguien está usando El controlador Estoy seguro de que Al revés Claro Yo por ejemplo Cuando me he encontrado Con gente en PC Usando mando He dicho Digo Estás usando mando ¿Verdad? Me dice Sí Digo Se ve Pero clarísimo Digo En este caso Pues al contrario Sería igual En plan Si en consola La gente está acostumbrada A ver a gente Jugando con mando Cuando vean a alguien Usando tecla de ratón Va a ser igual de obvio Pues sí Muy obvio Pero podéis banearlo Yo creo que Juegue lo que juegue ¿Vale? Aunque juegue cazas terroristas O casuales o ranques Creo que podéis banearlo Y por mí perfecto O sea Tramposos fuera A ver Dice La mayoría de las veces Es obvio Pero si juegas con una sensibilidad Increíblemente alta En un controlador La mayoría de los jugadores de PC Ni siquiera lo notarán Sí que lo notamos amigos Sí Sí Vamos Yo lo noto muchísimo O sea Es que ya te digo Por mí alta que tengas sensibilidad En el mando ¿Vale? O sea Que es absurdo O sea Lo digo yo Aunque tengas sensibilidad Al 100% de todo O sea Se nota muchísimo Porque tú cuando No sé Cuando dejas de girar El personaje se para en seco O sea Si es un PC Es imposible Porque Bueno Imposible Es muy difícil de hacer ¿Vale? Solo puede hacerlo Cierta gente Y son de proliga ¿Vale? Por el hecho de que Tienen que clavar Justo el ¿Vale? No es igual ¿Vale? O tú cuando Por ejemplo Si tú con consola ¿Vale? Con el mando Tú giras Ha de ser todo En este momento Te vas a quedar fijado Y te vas a ir solo En horizontal ¿Vale? Es decir Vas a ir Así Yo solo intento hacer Tú con el teclado Y con el ratón Con el ratón mejor dicho No vas a ir recto Vas a ir como Vas a ir así ¿Vale? Vas a ir como haciendo zigzag Es muy fácil de ver Sinceramente A ver Vale Aquí está Bueno Mira aquí dicen que Mira por ejemplo aquí Microsoft literalmente Ha creado herramientas Para detectar esto Que están disponibles Para los usuarios Pero nadie Las ha implementado A esto se refiere Con el tema De los controladores ¿Vale? La gente puede meter Sus controladores Puede meter Yo que sé Con ya meter El USB ¿Vale? O aunque sea por Bluetooth La consola Te lo va a detectar Si la consola Te detecta Ese Bluetooth O ese controlador Ya sabe que algo externo Se ha introducido En la consola Por tanto Ubisoft En este caso Podría banearlo Por ese hecho ¿Vale? Por lo dicho Cuando tú Introduces algo En la consola Te pone el nombre Keyboard No sé qué No sé cuánto PS4 O Keyboard No sé cuánto 360 O 720 Keyboard 720 ¿Vale? Es muy sencillo Lo malo Lo dicho Tenéis que tener pruebas Si no tenéis pruebas Ninguna Pues es una cagada ¿Vale? En mi caso Intentad siempre Si sois de consola Lo he dicho O sea de PS4 Utilizar el botón del share Aunque sea en la killcam ¿Vale? Porque aquí Bueno Ahí hay bastante Bueno Se puede ver bastante bien ¿Vale? El tema de la killcam Y el username Es decir El nombre Tienes el nombre A mano siempre Si vas a mandarle un En este caso Una denuncia O bueno Un ticket Que sea con el username Con el nombre Y con ese clip ¿Vale? Y decir el caso Bueno Y resumir un poquito Todo lo que ocurrió Es decir Pues estamos en esta situación Ya me habíamos matado varias veces Pero siempre con calma ¿Vale? Con tranquilidad Y con calma ¿Por qué? Porque Ubisoft Obviamente sí Trabaja para ti Entre comillas ¿Vale? Pero no tiene por qué Responderte a tus formas ¿Vale? Si tú le empiezas a decir Insultando Es que este es un hijo De no sé qué No sé cuánto Es en plan Tico tranquilízate ¿Sabes? Así que nada Finalmente Espero que os haya gustado Muchísimo a la gente de consola Este Bueno esta noticia Ya que sé que os va a alegrar Porque Bueno Sé que hay gente En diamante Que solo lo es Porque usa tecla de ratón En consolas Y no podría ser así O sea No debería ser así Así que nada Lo dicho Tenéis aquí abajo Caramelo barrabaja ninja Mi twitch ¿Vale? También tenéis La descripción Tanto en twitter Como bueno Mis redes sociales Así que nada Como vuelve por aquí arriba Justo por aquí Dejadme Vuestra opinión En los comentarios Ya que me gusta Lo que pensáis Ya que obviamente Pues así Digo Ah pues mira Igual yo estaba equivocado Y no eran trampas El tecla de ratón En consola Para mí sí lo es ¿Vale? Pero igual para otra gente Pues no lo es Así que nada Sinceramente Un buen SLC Vuestra opinión Obviamente Me interesa Así que un buen SLC Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.